¿Crees en la brujería? Sí, también, güey, claro. ¿Te ha tocado algo así? He visto muchas cosas. ¿Neta? Sí, he visto muchas cosas, güey. ¿Pero qué te ha tocado ver? Ay, cabrón, es que la música me ha dejado muchas cosas. Pero, ¿hacia ti? No, 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 no. Ah. Pero he visto infinidad de cosas. Digo, he tocado en casas donde ves cada situación ahí. ¿Cómo, güey? Sí, güey. No, sí, sí, me ha tocado muchas cosas. A ver, por ejemplo. Por ejemplo, una vez, antiernos estábamos acordando, Maurillo. Una vez fuimos a tocar nosotros allá por, creo que pegado a, de Puebla más para allá, al estado de, no me acuerdo qué estado, por dónde andábamos. Fuimos a tocar a un evento y en la casa donde estábamos nosotros hospedados, porque en esos tiempos pedíamos hospedaje que nos dieran desde salir de aquí. Y en la casa en la que ya teníamos como cuatro o cinco días. Ajá. Y ahí estábamos. Y en eso, este, un día llegaron por una puerta lateral y abrieron y nos dijeron que no nos arrimamos para el resto de la casa en la que estábamos nosotros, ¿sí, no? Y luego, tal, se fueron. Y uno de los grupos curiosos fue para allá y viene todo asustado. Dice, güey, allá hay un cuarto satánico. ¿Cómo la crees, güey? Y estaba un cuarto, Gil, este, con un chorro de, 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 como una estrella de sal en el... Ok. Y una olla enorme que le llaman la santería como cubana. Ok. Yo creo que era algo así. ¿No estarían haciendo menudo, güey? No, güey. Ah, no. ¿Y luego? Este, pues, olía más o menos menudo. Oye, y había gallinas muertas. Sí, palomas, palomas blancas y gallinas así y una paloma negra y... Ok. No, compadre, veras, viste, ya tenemos cinco días, no estás ahí hospedados. ¿Y no se habían dado cuenta? Era el punto, ir a jalar a un lugar y lo otro lugar, entonces nosotros ahí... Pues la casa, era un hotel. Era como una villa, como villas, una villa de varias casas. Ok. Entonces decían, estas son las que van a quedarse aquí ustedes. En esas estaba otro grupo, estaba otro grupo, el grupo terminó y se fue. Y ya de ahí, pues, ya esas son como habitaciones abandonadas, como bodegas. O sea, acá en el área donde estábamos nosotros, había como una plazoletita y una alberquita, y ahí no la pasábamos. Muy poquito, porque realmente, pues, llegabas, dormías, te levantabas un ratito, te levantabas y luego al siguiente lugar, pues, a tres, cuatro horas de distancia. Entonces, casi siempre en ese tipo de lugares, cuando nos quedamos, nos llegamos y nos quedamos, eh, pues, vamos a quedarnos un día más, dos días. Ok. Con el jale y con lo que nos quedamos, ya tenemos ahí cuatro, cinco días, güey. Cuando vimos eso, decíamos, no, pañal, güey. Y nosotros aquí, compadre, eh, vámonos, güey. O sea, pero, eh, güey, qué pasa, no, vámonos, güey. No, nos sintiamos una vibra. Pero lo que es la cabeza, después decíamos nosotros, ¿cómo hasta que te das cuenta? Dices, eh, güey, yo oigo ruidos. ¿Qué, no? Y se paró una lechuza ahí a la noche. ¿Y cómo le das para dormir, güey? Después de ver eso. No, pues, bien, bien preocupante. O sea, sí teníamos, sí nos asustamos mucho, güey. Y a Antier nos acordamos, Mauri, pues, que es el que tiene más tiempo conmigo. ¿Ese güey fue el curioso? No, fue el baterista. Ah, ok, ok, ok. Fue y vino, eh, ay, ay. Y a Antier me dijo, Mauri, ¿te acuerdas? Le dije, güey, no me acordaba. Por eso te la estoy recordando, porque ahorita, porque la mencionamos a Antier, que andamos de gira de producción. Y le dije, güey, había como, y los de grupo que había. Y, pues, como que matar la gallina. Y por eso sí me dice, sí creo, digo, no sé si sí tengo un efecto. Pero, o sea, hay gente que hace esas cosas malas, me imagino. Como hay gente que hace cosas muy buenas, pues, también me imagino yo que hay gente que hace daño a ese tipo de cosas, ¿no?